Sí, acabamos de votar, ya es ordenanza a la ciudad de Posadas, por unanimidad. Era un proyecto de autoría que lleva mi firma, pero ya consensuado con todos los bloques. Desde la Comisión de Transporte ya lo habíamos hablado. Nosotros lo que hicimos es poner, digamos, en vigencia la palabra empeñada, porque oportunamente cuando nos hicimos cargo de la Comisión y cuando empezamos a llamar a Audiencia Pública para Taxis, desde el sector nos pedían que sea por normativa vigente dos veces al año. Hemos logrado los consensos, hemos logrado los votos y bueno, a partir de ahora ya las nuevas autoridades que no sucedan a partir de diciembre van a tener allanado el camino para disponer dentro del año dos veces conversar sobre tarifas de taxis. Y esto hay que dejar bien en claro, es decir, van a poder hablar, van a poder analizar lo que no significa necesariamente readecuar la tarifa. Así que, y la fecha va a estar de acuerdo a cómo tengan la disponibilidad de tema y demás. Así que en eso estamos y lógicamente con una nueva ordenanza aprobada para organizar el sector de taxis. Además va a implicar también que a pesar de, o sea, junto con la revisión que ellos se comprometan a tener bien el servicio, ¿no? Y nosotros siempre, yo de hecho tengo todavía un expediente por tratar, me quedan unos 90 días de trabajo al frente de la Comisión y voy a tratar de sacar todo lo que esté a mi alcance, pero siempre haciendo también hincapié en que no solo sea conversar sobre la tarifa, sino también, si bien las audiencias públicas, y esto hay que aclarar, es solamente para dirimir el tema de tarifas, no se habla de otro tema, lo concreto es que la realidad de las cosas es que también además de tarifa, como es una audiencia pública y se expresan, siempre salen otros temas que después se tratan en otros expedientes. Y nosotros básicamente hacemos hincapié en lo que es la calidad del servicio. Entonces esperemos que los expedientes en ese sentido sean tratados, esperemos que haya posibilidades concretas de avanzar, sobre todo en la formulación de ideas para que el servicio del taxi, a través de las distintas posibilidades. Nosotros tenemos unos proyectos que tienen que ver con poner las modernas tecnologías al servicio de los taxis que ya existen, no hablar de un nuevo servicio, de una nueva forma de prestarse, sino que hay una determinada cantidad, tengo entendido que son 816 licencias otorgadas en posadas, que esas 816 tengan la posibilidad de tener acceso a la moderna tecnología, por ejemplo. En estos últimos tiempos hubo una movida fuerte del dólar, mucha devaluación. ¿Hay algún pedido también para reactualizar, para revisar, por lo menos en estos días? Nosotros, el último compromiso que tomamos, que yo inclusive cuando inicié la anterior audiencia pública, inclusive siendo muy honesto, es decir, le decía que entendía que era la última vez que yo presidía, y bueno, ellos nos pidieron que antes de irnos, es decir, antes de entregar nosotros nuestro mandato, que lo hacemos el 10 de diciembre, tuviésemos una conversación sobre el tema, seguramente será ya por los primeros días de noviembre, y bueno, veremos qué ocurre. Por ahí yo no quiero ser muy categórico en que se va a readecuar, porque a ellos tampoco les sirve que constantemente, sí, el dólar incide, los precios inciden, pero convengamos que el poder adquisitivo del vecino que termina pagando el servicio, nos sufrió grandes cambios, así que hay que tener en cuenta todos los parámetros, pero seguramente vamos a conversar antes de irnos sobre el tema. Además está congelada la tarifa hasta diciembre, al menos de las naftas. Claro, por eso habría que ver qué ocurre, sin dudas nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra de revisar la tarifa, como dijimos, pero tengo entendido que no están dadas las condiciones para readecuar, y seguramente serán las nuevas autoridades del año que viene que tengan que tocar el tema.